mientras el mundo libre se prepara para unas navidades en familia los aeropuertos están bien saturados todos los hijos quieren ir a ver a los padres los padres a los hijos los abuelos a los nietos los nietos a los abuelos se reúnen las familias del mundo a compartir a conversar a proyectar el nuevo año pues desgraciadamente miles de cubanos intentan buscar un respiro una oportunidad un camino a la libertad aunque sea al riesgo de sus propias vidas ayer pues unos pescadores encontraron a muchísimas millas de la costa esta embarcación que lleva 12 días en el agua y que yo creo que va a ser de gran alivio para personas que me están escribiendo desde cuba porque yo creo que se trata de una de las lanchas perdidas lanchas por decirle algo me está escribiendo una cantidad de personas de cuba mandándome fotos de su primo de su esposo de su hermano de todo que no aparecen hace muchos días que no saben nada de ellos y espero que ver estas imágenes al menos para un grupo de esas familias sean las personas que ellos hace semanas par de semanas que no saben dónde están y por lo menos ahí estaban vivos y tratando de avanzar pero no hay nadie y ahora como será la novedad para estas personas habrán llegado déjeme decirle que ahí donde están todavía todas esas millas de la costa y una profundidad enorme está rodeado de tiburones es una la desolación del océano y a veces usted dice ya nada más faltan 10 millas sabes lo que es 10 millas con el palito es un universo dios quiera que él el buen tiempo los acompañe que el viento les dé por donde tiene que darle para que lleguen pero bueno espero que las familias a lo mejor hayan reconocido la embarcación y hayan visto allí algunos de sus familiares que hasta este momento ayer seguían con vida y luchando por alcanzar su objetivo tocar tierra en los eeuu luego empezar otra batalla otra pelea a ver si se quedan a ver si se van a ver qué tal es parte del derecho a la búsqueda de la felicidad está en la constitución americana primera línea derecho a la búsqueda de la felicidad así que vamos a ver qué pasa periodista cubana y aislen insua alarcón consigue llegar a los eeuu la periodista cubana y el insuador con ex directiva del sistema informativo de la televisión cubana llegó este lunes a los eeuu la periodista explicó que tuvo que salir huyendo de cuba desde febrero por cuestiones de seguridad pero que su destino final era nicaragua sin embargo al llegar al aeropuerto de bogotá no la dejaron continuar con su trayecto por un supuesto error en las pruebas de pcr de su estado en el aeródromo le pusieron vigilancia permanente para impedir que saliera del lugar decidió entonces solicitar asilo político en colombia esto hace ya muchísimos meses y ahora nos ha llegado a los eeuu me dicen que ella dirigía la revista buenos días no conozco a la señorita al no sé si era buena o mala regular no tengo mucho más datos sobre ella lo que sé que bueno que estaba era directiva del sistema informativo de la televisión cubana y bueno está en los eeuu ya saben cada cual saque sus propias conclusiones siempre agradezco que me pasen información adicional los que trabajan con ella etcétera etcétera y pues vamos a ver qué sucede ahora lo que está claro y deja que raúl se entere es que en todas las instancias hasta los escoltas de raúl están país todo el mundo a todos los niveles en todas las instituciones hay una decepción general en cuba y esto tiene que parar en algo tiene que tiene que tiene que terminar en algo este proceso vamos a ver en qué ojalá que sea en la libertad y bueno me ha llenado el corazón de alegría que el niño cubano con leucemia que bueno varias plataformas nosotros también nos hicimos eco de sus necesidades de sobre todo el hecho de que necesitaba pues una visa para ser atendido en los eeuu ya está en tierra de libertad y ya está siendo atendido en el hospital en el san yud creo que verdad o el chindre el bueno aquí está el reportaje a ese parón humanitario que ha recibido este niño de 11 años josé camilo cateura después de todos luchando con esta enfermedad de mucha atención médica en cuba que desafortunadamente no logró ningún resultado vamos a ver que estas imágenes son exclusivas que solamente podrá ver por aquí por teléfono 51 de su llegada a barrio 4 internacional de mañana y llegó junto a su padre y fue recibido por su tío una prima esta mañana y desde hoy serán atendidos en el hospital nicolas children hospital por meses el menor de sube recibiendo tratamiento en cuba y esta noche incluso estuvieron haciendo de transfusiones de sangre para que hoy pudiera finalmente volar a eeuu ya están aquí esperanzados este vídeo no nos envían los tomaron así del televisor no se oye muy bien la noticia importante es que ya el niño está en suelo norteamericano de ahí va directamente al hospital, así que bueno, espero que ya esté en buenas manos siendo atendido con los más novedosos más modernos, más tecnológicos recursos y que bueno, esto atribute en una calidad de vida ojalá quede muy 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 largo plazo y de muchos años, así que toda la vida y el éxito del mundo para este pequeño guerrero de la vida en el mundo señores de noticia que un africano que llegó a Europa hace cinco años en patera, patera le llama a lo que nosotros le llamamos balsa, por así decirlo gana 120 mil euros en la lotería de navidad, primera vez que compraba lotería estaba con un amigo y me dijo que su empresa había repartido lotería me comentó que yo también tenía que comprar me dijo que si compraba lotería tenía que comprar uno que acabase en cuatro sacó mi costo, la mujer le dijo tiene que ser algo que acabe en cuatro y el tipo lo compró por hacerle caso a su mujer que quería algo que acabara en cuatro bueno pues en cuatro acabó el número que salió en la lotería y ahora sí la mujer va a poder estar en cuatro el tiempo que quiera que suerte tuvo este emigrante africano mi papel le tiene todavía y ya tiene 120 mil euros en el bolsillo bueno de ahí me imagino que le tumbarán impuestos y todo siendo Europa como es probablemente le queden 20 mil pero bueno es un dinerito así que bueno felicidades felicidades ojalá le toque a cualquiera de mis seguidores la lotería usted imagina que coja inspiración de aquí viendo el programa salga, juega la lotería y haga una promesa y prometo que si me saco la lotería los 800 millones de dólares estos 20 milloncitos van a ser felices usted imagina así una cosita porque ahí fue donde se me ocurrió a mí la idea de jugar la lotería bueno un día me sorprende aquí mira 20 millones que me saqué 500 millones ay Dios santo que maravilla dice el único Jorge que la lotería es libre de impuestos ah mira no sabía aquí no aquí en Estados Unidos que suelen ser los impuestos más bajos en todo tengo entendido que aquí si te tumban un buen sablazo también depende como que cómo se juega o qué lotería hay hay diferentes bueno en Latinoamérica declaran estado de catástrofe en Chile tras voraz incendio que ha destruido alrededor de 400 viviendas vamos a ver qué está pasando en Chile al menos dos personas han muerto en un incendio ocurrido este jueves en Viña del Mar a 120 kilómetros al oeste de Santiago en la costa central chilena el fuego alentado por ráfagas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora afectó a cerca de 400 viviendas y ha obligado al gobierno a decretar el estado de emergencia 150 brigadistas forestales y 400 bomberos trabajan en las tareas de extinción bueno he escuchado al señor Boris decretar el estado de catástrofe están ahí con los ministros etcétera etcétera para mandar recursos pero está muy fea la situación está pasando muy mal todo el mundo es un incendio de grandes proporciones óyeme y esto en navidad no es un regalo muy bonito que digan para la gente de Viña del Mar esa ciudad tan hermosa una ciudad que ha acogido en su seno hecho de macomete una ciudad que acoge bueno el festival de música probablemente más famoso del mundo el festival de Viña del Mar que ha puesto en la mente de todo el planeta ese lugar ese pueblo Viña del Mar así que ojalá que se recuperen pronto y que esté tan lindo y floreciente como siempre me llega este discurso de un expresidente del Perú que un candidato a presidente que me parece excelente maravilloso porque toma una gran vigencia por estos días y refleja como los pueblos van en espiral círculos 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 ideológicos a veces cometiendo varias veces cada ciertas décadas los mismos errores miren la alerta que lanzaba eh Luis Bedoya Reyes contra el comunismo en Perú en 1979 así se han hecho en el mundo los países grandes no a través de la demagogia sino a través del trabajo de la espalda y la responsabilidad cuando estábamos en la asamblea constituyente los marxistas de todos los pelajes presentaron la llamada moción roja todo se resolvía porque el Perú según ellos en su condición de país dependiente sea del capitalismo interno o de la oligarquía interna lo único que tenía que hacer era romper la dependencia y distribuir el ingreso que fácil que cómodo que simple fatalmente que falso que inexacto que demagógico la primera fase se dio a la tentación de esos cantos de sirena y creyó que los problemas del Perú se resolvían sacando de aquí algunas empresas y estatizando otras al final de cuentas lo único que se ha obtenido ha sido un sobredimensionamiento del Estado un deterioro de la actividad productiva una disminución en los rendimientos fundamentales la necesidad de recurrir al endeudamiento externo para solventar los déficits presupuestales el engaño al pueblo bajo la forma de subsidios que mantenían productos con precios irreales y un amargo amanecer cuando los prestamistas de afuera ya no quisieron prestarnos dinero y cuando entramos en la condición de deudor insolvente por eso es que nosotros no creemos en ciertas soluciones demagógicas que son fáciles de vender en la imaginación popular pero que tienen amargos despertares como los que hoy sufre el pueblo del Perú engañado por tantos años de una política económica insincera falsa y equivocados el problema básico del Perú por desgracia no es tan simple como el de una distribución del ingreso no es una dura y más amarga realidad tenemos que producir más porque solo produciendo más se producirá también más empleo y solo teniendo empleo las gentes podrán adquirir bienes y solo cuando las gentes adquieren bienes se producen más bienes se establecen más fábricas se da más empleo existe ahorro y con el ahorro existe inversión y con la inversión existen nuevas fábricas y con las nuevas fábricas nuevo empleo y solo así se han hecho en el mundo los países grandes no a través de la demagogia sino a través del trabajo de la espacios de la responsabilidad pero si es clarísimo mira yo no conocía a este señor de una visión tan tan exacta de lo que hay que hacer en un país pero es que todo el que analice piense el fenómeno llega a la misma conclusión demuele las reuniones factores congresos congresillos no crece la economía hace falta exactamente esto que narró el señor Reyes para el Perú para Cuba para Venezuela para cualquier país que quiera salir adelante así que qué maravilla regresar a aquellas décadas a aquellas épocas en que todavía quedaban caballeros y damas brillantes qué maravilla qué políticos han pasado por los países por eso se avanzaron hasta llegar a Pedro Castillo que hace exactamente lo contrario lo mismo que proponían los marxistas en todas las épocas y bueno qué bueno que tuvo el final que tuvo � 보신 un 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 un